El presidente y vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Marruecos fueron recibidos en el Palacio Nacional de la Cultura por Jimmy Morales y Mario Taracena, jefes de los organismos ejecutivo y legislativo, para abordar temas bilaterales. El funcionario marroquí indicó que abordaron un proyecto que presentará Guatemala en la Conferencia de las Partes o COP22, que se celebrará en noviembre en Marrakech, el proyecto en mención el cual tendría un costo de 100 millones de dólares según Taracena. Es relacionado con las plantas de tratamiento de todo el Distrito Central de Guatemala, para no continuar contaminando el lago de Amatitlán, así como posibilidad de solicitar 12 plantas de tratamiento para igual número de pueblos que rodean el lago de Atitlán, el cual será sobrevolado este miércoles por el Alamí. Además, el funcionario visitante refirió sobre la donación de entre 350 mil dólares a 500 mil dólares que hará su país al Congreso guatemalteco en la rehabilitación de la casa Larrazábal. También se habló sobre el apoyo en capacitaciones que ofreció dicho país en el tema de la lucha contra la desnutrición crónica, así como el incremento del intercambio comercial.